Elvira y José Luis han convertido los recuerdos de su niñez en una realidad, ya que ellos también forman parte de la mascarada de invierno en su pueblo. José Luis, ¿qué recuerdos tienes de la niñez sobre la avisparra en tu pueblo? Pues tengo muy pocos. Recuerdo solamente a un chico que era un poco mayor que yo, llevando una de las máscaras, una calantroña y poco más. Nada más. Llegó un momento en que había que resucitarlo. ¿Qué posición tomas? Espectador. Fue un 15 de agosto, no fue en temporada, y fue una asociación de gente que había en aquel momento y se hizo únicamente para ese día 15 de agosto, que es festivo aquí también. ¿Qué es lo que sientes al representar algo que supuestamente y sin suponer viene muy lejos? Pues siento que es una manera de recuperar algo que estaba totalmente muerto y me alegra poder ser parte de ello. Elvira, ¿en tu caso, cuando era niña, se hablaba de ello en tu caso? Yo recuerdo, no tengo ninguno. Se hablaba, pero de haberlo vivido nunca. Y cuando llega el momento de recuperarlo, ¿qué sientes? Pues con mucha ilusión. Se lleva con mucha ilusión. A mí todas estas cosas de antes me encantan. ¿Y qué es lo que hacéis durante el cortejo? ¿Cómo vas vestida? Vamos, se llama avisparro nuestro traje. Y saltamos, llevamos unos cencerros, así, chocallos, que llamábamos aquí antes. Y vamos saltando y por ahí haciendo mucho ruido, pidiendo cholizos y luego se hace una merienda y ya está. ¿Ha parecido la pena recuperarlo? Sí. ¿Es solamente una diversión o sois conscientes de que estáis recuperando una seña de identidad de vuestro, una parte de la cultura de vuestro? De antes, yo creo que sí. A mí me gusta mucho que se haya recuperado. Javier, tú eres un empresario de turismo rural. Vigo es una de las localidades de Zamora y de Sanabria con más alojamientos rurales. Vigo de Sanabria es un pueblo que el cual nos está rodeando el monte pegado a las castas. Entonces las cabañas están muy integradas todas dentro del paisaje. Son cabañas para dos, cuatro o seis personas, normalmente en fincas aisladas, que tienen mucha tranquilidad. Y debido a eso han funcionado. Al funcionar unas han ido montando otras y ojalá se sigan montando más. Eso significa que me quería bien a todos. ¿El turismo va bien? El turismo va bien. El turismo hemos conseguido que no sea estacionario. Hemos conseguido que hace, cuando yo comencé, yo comencé con las cabañas en el año 95 y anteriormente con un camping. El turismo se masificaba básicamente en agosto, había mucha masificación, pero llegaba al 10 de septiembre y se acababa. Y ahora conseguimos que todos los fines de semana, no nosotros en Vigo, sino toda la comarca de Sanabria, más o menos, tenga bastante gente y movimiento todos los fines de semana del año. Te van a huyar en Robledo, ¿eh? No, el centro de Lobo ha sido una de las inyecciones impresionantes para Sanabria. La Junta ahí se volcó, lo hizo, ha hecho una cosa muy bien hecha. Yo a todos mis clientes, a todos, a todos, a todos, les recomiendo que vayan al centro de Lobo. Y creo que el 99,9% viene encantado del centro de Lobo. Antes de marcharnos, nos acercamos a uno de los hornos de pan que quedan en pie en Vigo de Sanabria. María Jesús nos contará qué papel jugaban las mujeres en los hornos comunales. Dios te aumente, Dios te despierte. Y que de un pan salgan 20. No me digas que las chicas de este pueblo sois capaces de hacer 20 panes de uno. Claro, 20 o más. Depende. Oye, ¿lo del horno era cosa de mujeres? Lo del horno era cosa de mujeres, sí, claro. Las mujeres encendían el horno con huces, con escobas, con todo, con ramas de roble. Se calentaba y después, pues, hacer el pan, claro. O sea, en Vigo de Sanabria ya las mujeres ibais por delante hace tiempo ya. Sí, por supuesto. Había varios hornos en el pueblo y eran comunitarios. Los socios se llamaban cañameiros, de los hornos. Y cada, ya digo, cada barrio tenía un horno y las mujeres eran las que hacían el pan, por supuesto. ¿Y ahora qué hacemos con los hornos? Pues ahora los hornos los enseñamos a los turistas, porque Vigo es un pueblo grande y en verano tiene muchos turistas. Se triplica la población en verano o más. Mari, hoy hemos hablado mucho de la avisparra y de los visparros. ¿A ti eso qué te sugiere? La avisparra, pues, hombre, alegría y jolgorio y bien, pasárnoslo bien. Es una fiesta que hemos recuperado hace poco y nos lo pasamos muy bien. Mari, ¿tú recuerdas de niña todavía funcionando los hornos con las mujeres? Pues muy poquito. Yo recuerdo de ser muy pequeñita, ir con mi madre al horno, pero era muy pequeña. Entonces, todo lo que recuerdo es lo que ya me han contado. Que, bueno, tenían el formiento, que lo dejaban de una vez para otra, se lo pasaban entre los vecinos. Y luego con ello hacían la masa, las maseiras, y la dejaban dormir, encendían el horno bastante antes, después sacaban toda la brasa cuando el horno ya estaba caliente por la fornalleira. Y cuando ya el pan había subido, después de dormir un rato, pues lo metían en el horno y ellos ya tenían los tiempos bien controlados hasta que subía y se hacía el pan. Lo del horno comunitario es un buen ejemplo. Participaban todos, el horno era de todos. Sí, cada barrio tenía uno y todas las mujeres del barrio eran las que hacían el pan, que más o menos estaba encendido casi todos los días o todos los días del mes. Y más o menos cada familia o dos familias hacían el pan cada 15 días. Tenían pan en casa para 15 días, por lo menos. Bonito ejemplo para los tiempos que corren. Todos a una y el horno de todos. Por supuesto, sí, sí, sí. Y no se tiraba nada, el pan no se podía tirar, era sagrado. Ha llegado el momento de ir en busca de la alcaldesa de la localidad. Se llama Belén y además de defender a su pueblo y a la mascarada, lleva su compromiso a la construcción de miniaturas que recrean personajes de diferentes mascaradas de Zamora y Portugal. ¿Cómo estáis viviendo este último año en el que se ha incorporado al mobiliario urbano una escultura? A los productos culturales, un museo. Una celebración que cuatro años se ya ha ocupado un lugar en las mascaradas ibéricas. ¿Cómo lo estáis viviendo? Con mucha ilusión, vamos. Somos un grupo de gente que estamos luchando por esto, porque se mantenga una tradición que hace mucho tiempo que se hizo en este pueblo y la hemos recuperado. Entonces, estamos todos ilusionados y con ganas de que nos conozcan y de que conozcan el pueblo en general, que sepan lo que hay aquí. Tú eres alcaldesa de Vigo de San Arbia, pero perteneces al Ayuntamiento de Galente. Sí. Y desde la institución municipal, ¿cómo habéis respondido a todo esto? Ayudar en todo lo que hemos podido. Si nos han necesitado para ahora mismo hacer el museo, hemos aportado lo que hemos podido, tanto el Ayuntamiento como el pueblo en sí, porque hemos ido un poco en conjunto todos. La estatua la paga la gente del pueblo, porque es una ayuda que aportamos. Y claro, queremos que todo el mundo sepa lo que hay aquí. Por lo tanto, cuando una pequeña población se pone las pilas, las cosas funcionan. Funcionan. Y se ha visto. Nosotros llevamos cuatro años y estamos luchando por que esto siga más adelante. ¿Tú vives en el pueblo? Sí. Vivo aquí todo el año. Yo mi trabajo y me dedico a ayudar y a hacer todo lo posible porque el tema de la avisparra funcione. Que no se apague y que siga habiendo más tradición. Yo tengo un hijo y me gustaría que mi hijo siguiera con esa tradición. ¿Tú te vistes en la avisparra? Sí. Soy una más. Acompaño. Es así como hay que hacerlo. Acompañar tanto yo como el alcalde y mucha más gente. O sea, estamos todos ahí apoyándola. La pregunta tiene un doble filo. ¿Tú te consideras artista? Bueno, un poquito. Un poquito. Un poquito, sí. Oye, todo lo que tengo detrás y todo lo que he visto y además me lo encuentro en el centro de interpretación. Me lo encuentro en muchos museos de Sanabria. Todas esas miniaturas son tuyas. Son mías, son. Las he hecho con mucha ilusión. Me ha costado mi trabajo. Empecé de broma con una, con un visparro pequeñito, a ver quién lo hacía mejor, quién no. Y al final, pues viendo a encuentros que hemos tenido y buscando en internet fotos de visparras y de diferentes sitios de máscaras, he ido haciendo un mogollón de ellas, sí. ¿Tienes máscaras ibéricas de Portugal, de muchos sitios? De muchos sitios, sí. Y aún así me siguen pidiendo más. ¿Y qué haces con ellas? Pues las vendo. Las vendo y el que más vamos a... Normalmente tienen un precio normal, o sea que no es un precio muy caro, entre 50 para arriba. Y yo encantada. Ojalá vendiera todas, porque es lo que a mí me gusta. Nos dirigimos, con las últimas luces del día, a San Martín de Castañeda, una localidad que ha sido fiel a la talanqueira, que, junto a una pequeña representación de visparros, nos esperan a los pies del monasterio declarado Monumento Histórico Artístico desde 1931. Oscar, en San Martín de Castañeda nunca se paró la visparra. La verdad que no. Ha perdurado. Hemos seguido, hemos continuado. Hemos tenido años de flaqueza en que, debido a que la juventud de aquí del pueblo, pues le ha tocado salir fuera, hemos quedado muy poquitos para poder sacarla y ha habido años que incluso cuatro o cinco personas, pero la verdad que hemos seguido, ha seguido. ¿En qué época se representa? Nosotros salimos cada cinco de enero, lo que es el Víspera de Reyes. También hay veces que el té en septiembre, en las fiestas, y que nos podemos también escapar, meternos entre la gente. A muy pocos kilómetros vivo de Sonabria y hay una visparra, una representación. ¿En qué os diferenciáis? Pues la verdad que somos de gran similitud. Tienen los personajes muy parecidos. Tienen su talanqueira, como también nosotros tenemos lo que es la talanqueira. Tienen sus visparros, que son, digamos, los que más se diferencian. Los de ellos llevan una vara, lo que es encima de la cabeza, que hacen que la careta sea como un poquito más alargada, hacia arriba. Y luego ellos tienen la filandorra, la filandorra, que nosotros llevamos la dama, el galán. Y bueno, luego nosotros a mayores tenemos el ciego y el cernadero, que ellos creo que no lo tienen. Pero vamos, es muy similar. Siempre ha sido un cortejo pequeño, no han sido muchos los que han participado en la visparra de San Martín. Pues viene siendo un cortejo de la talanqueira y la vaca, que ahora salen las dos talanqueiras, más unos seis visparros, el ciego, el cernadero, la dama y el galán, en torno a unas 10-12 personas. Teniendo en cuenta que el lago de Sanabria y toda la comarca de Sanabria es un lugar turístico por excelencia, el turista cuando viene a Sanabria, cuando viene a ver a los restaurantes de San Martín, cuando viene a verlos desde el balcón, el lago de Sanabria, cuando sube a la laguna de los peces, ¿se entera que hay una tradición, un ritual ancestral como el de la talanqueira? Antes éramos un poquito desconocidos, pero ahora nos estamos dando cuenta que lo que es el turismo de mascaradas, de ir a ver las mascaradas, la verdad que sí, demanda mucha gente, cada vez demanda más. Vamos a charlar ahora con el alcalde de Galente, a cuyo ayuntamiento pertenece Vigo de Sanabria y San Martín de Castelleda, entre otros núcleos de población. José Manuel, al que todos conocen en la comarca como el firma, nos contará que aportará Vizparra como recurso turístico y cultural a esta parte de Sanabria. Si te llamo José Manuel, ¿en Sanabria van a saber de quién estoy hablando? No. Mejor te llamo firma. Mejor por firma, sí, soy más conocido. Muy bien, ¿no eres el alcalde de Galente? Sí, sí soy el alcalde de Galente. ¿Cuántos núcleos de población, cuántos pueblos tiene Galente? Tenemos 10 anejos, 10 núcleos de población actualmente. Y Moncabril, que se va a agregar, o está agregado ya, 11, sería. Por lo tanto, casi tienes media Sanabria. Media Sanabria, sí. La parte más principal de Sanabria. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos y la actividad en el término municipal de Galente? La fuerza motriz son las pensiones. Por desgracia, son pensionistas en su mayoría. Después es el turismo. Aquí todo depende ya actualmente del turismo. Bueno, teniendo en cuenta una hostelería pujante, con restaurantes, alojamientos, hoteles, una actividad, las cosas no van mal. No van mal. Se ha acreditado mucho la gastronomía en la zona desde hace ya veintitantos años y yo creo que vamos en progreso. Aparte, la gastronomía es buena, pero lo fundamental es la naturaleza. Lo básico es el lago y el entorno del lago. ¿En el calde de Galente sale la visparra de Vigo de Sanabria? Sí, en la de Vigo de Sanabria y en la de San Martín saldría en cualquiera, en la que me llamen. Yo creo que estamos para eso, para salir en las visparras o donde haga falta. ¿Y de qué personaje? En la de Vigo he actuado de cura, sí. El que hace los casamientos en la iglesia, sí, el día 26 de diciembre. Pero no me queda más remedio. Él es el alcalde de Galente y entre esos diez núcleos de población hay uno de los lugares emblemáticos, que es Riva del Lago. Y detrás de Riva del Lago, recuerdo de la tragedia de Riva del Lago y una reivindicación que en los últimos tiempos los sanabreses os habéis puesto muy serios. ¿Tendremos algún día un museo de la memoria que recuerde la catástrofe de Riva del Lago? Yo estoy convencido y le digo con toda sinceridad que sí. O sea, yo creo que ya hay conciencia, ya no estamos hablando de un plan faraónico como en el año que se celebró el 50 aniversario de la tragedia, que se prometió... Han pasado diez años. Han pasado diez años y aquí se vino a hacer la foto todo mundo, tengo que decirlo de cualquier color político, no me duro la imprenta sin decirlo. Y se prometió un proyecto faraónico de más de medio millón de euros, que lo podían haber prometido en millón de euros, no lo iban a hacer. Hay una base que son alrededor de 160.000 euros en Riva del Lago y estamos esperando. Lamento, tengo que decir que he tocado las puertas de todas las administraciones y por unas causas u otras se niega el dinero, que es básico, es fundamental. ¿Las castañas son de aquí de Vigo? Son de Vigo, son de Vigo, sí. Llegamos al final del programa. Aprovechamos las últimas horas que quedan de luz de la iluminación de la plaza en Puebla de Sanabria. El empresario hostilero Óscar Somoza nos cuenta qué repercusión tienen en él mismo las mascaradas que hoy hemos conocido. Óscar, las luces y el alumbrado en Puebla de Sanabria ha sido toda una revolución. Espectacular, ha sido algo impresionante que no esperábamos nadie y demuestra que estas pequeñas cosas hacen cosas importantes para el turismo. Se ha convertido en una peregrinación. Sí, ha sido asombroso. Es decir, ha venido gente de Valladolid, de Zamora, de Madrid, de Cuenca, de Guadalajara, de todos los sitios de España. Incluso algún autobús de Chino nos hemos encontrado aquí visitando las luces. Óscar, hoy hemos asistido y comprobado todo un acontecimiento como el de las mascaradas. Como empresario de hostelería, como persona vinculada al turismo, ¿qué significa las bisparras para los sanabreses? Bueno, el aplauso más grande es la recuperación, porque el turismo interior, que es en lo que estamos, necesita gastronomía, arte, cultura y tradiciones. Las bisparras son tradiciones que hay que recuperar. Las bisparras son tradiciones, junto con la talanqueira, que busca al viajero que viene a visitar las comarcas de interior. Con lo cual, la recuperación en el museo es un paso importantísimo para marcar el turismo interior de nuestra comarca de Sanabria. La talanqueira de San Martín de Castelleda, ¿estabais más familiarizados con ellos en Sanabria? Sí, pero las bisparras, las que estábamos aquí, las seguíamos conociendo y bueno, las bisparras de Vigo, San Martín, un conjunto para nosotros los de fuera, parece que es todo San Martín y Vigo es lo mismo. Pero repito, al final es la recuperación de una importante tradición, que toda la reserva de la biosfera, toda la línea con Portugal, hay una tradición histórica en toda nuestra Zamora, en la línea con ellos, que tenemos que recuperar y que estamos recuperando. Las mascaradas, las bisparras, ¿se van a convertir en un elemento más del producto turístico de Sanabria? Estamos seguros de que sí, de que se convertirán y podremos ofrecer conjuntamente lo que he dicho antes, arte, cultura, gastronomía y tradiciones. Las bisparras son tradiciones. Las bisparras son tradiciones. Y hasta aquí el halcón de esta semana. Si bien la mascarada tiene su lugar en el calendario, en Vigo de Sanabria un museo y una escultura nos permiten conocer un rasgo de la cultura de esta tierra zaparana cualquier día. Y a partir de ahora mismo ya está en vuestras manos comprobar que todo lo que os hemos contado es real. Y os recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como la que habéis visto en el programa de hoy en el canal de Youtube de Castilla y León Televisión. Podéis elegir entre toda la colección de los arcones. Porque su revisión os va a permitir conocer mejor esta tierra que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.